Los pobladores del asentamiento humano Ciudadela Pachacútec en el distrito de Ventanilla fueron testigos de la ayuda que recibieron mil personas con habilidades diferentes. Estos equipos biomecánicos ayudarán a tener una mejor calidad de vida a niños, jóvenes y adultos que día a día tienen que salir adelante con sus propios medios. En la entrega de estos aparatos estuvo presente el alcalde Omar Marcos, el viceministro de la mujer Julio Rojas y la directora de Plan Internacional en el Perú Mariela Greco. El tema de la persona con discapacidad es la búsqueda de su desarrollo integral y a mí particularmente me llena de satisfacción el trabajo intersectorial que venimos desarrollando pero además intergubernamental. Esta iniciativa se hizo realidad gracias a una alianza estratégica entre la Municipalidad de la Comuna y la ONG Plan Internacional en conjunto con el Consejo Nacional de Integración para las Personas con Discapacidad. Que es el reconocimiento y es obviamente el incluir a las personas con discapacidad en nuestra sociedad. Este evento se realizó en el marco del Plan Ventanilla Inclusiva que busca beneficiar a cientos de discapacitados previa evaluación médica y estudio socioeconómico para determinar el grado de discapacidad y recibir el apoyo correspondiente. Así como están haciendo ahora y que nunca nos olviden que siguen trabajando para ayudarnos a nosotros, que hay muchas personas que realmente necesitan hacer de ruedas como muletas y también hay personas que no tienen parte de nacimiento, algunos que no tienen DNI. Y yo quiero que, estoy pidiendo que haya más empadronamiento para las personas y haya más campañas para seguir apoyando a mis hermanos discapacitados. Los equipos biomecánicos constan de sillas de ruedas, bastones de uno y cuatro puntos, muletas auxiliares, punzones, regletas y audífonos.